que tal amigos como estamos espero que estén muy bien este a continuacion vengo a decir a subir este nuevo video he tenido tiempo que ya no subia este ahora sobre este nuevo canal el otro canal como lo habia dicho en el unboxing sobre el que fue el volante, los pedales y la palanca de los hits y ya no iba a subir el video asi que ahorita vamos a comenzar con este nuevo video en este perfil que tengo aparte aqui esta todos los trailers que tengo algunos que hice mas alejando y este otro que tengo ya mucho por este y bueno este es el 36080 que vamos a traer por dentro algo sencillito ahora si vamos a escuchar el motor ponemos la ultra y listo encenderlo y bueno vamos a comenzar un nuevo trayecto vamos a escucharnos el diarre de la regla esta 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Es ahí donde digo que me fallo un poquillo en los botones ¿Por qué? Porque no pongo la primera 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Necesitamos pasar por diésel Ahorita pasamos por diésel ¡Uh! Un nuevo tanque A hablarle a las de la gasolinería Que están bien mis coches No es cierto, no es cierto Pura broma, pura broma V... Sí, sí En la vencera ... ... ... ... ... ... ... ... ... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Señor, teñor, 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 teñor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Mauotín! ¡Gracias! ¡Un Perro, un Perro! ¡Suscríbete! 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 ¡Hijo de la verga! ¡Suscríbete! 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 Bueno amigos, espero que les guste el video, este fue un video de pura muestra, la primera es que manejo bien el volante, bueno no también, todavía me falta practicar, pero el volante y darle bien los cambios, ahorita me di cuenta bien de las teclas, entonces próximamente de nuevo video, en unos cuantos días, porque en esto agarrar practica, aparte tengo que hacer unas cosas, pero de todos modos para el otro video esperemos que ya este todo mejor, muchísimas gracias por ver mi video, suscribanse a mi canal, les mando saludos, que tengan buena tarde, noche, o día, depende de que quieras vean el video, y recuerden mi Face es HectorinRT, HectorinRT, todo junto, ahí les mando saludos, se cuidan, gracias, hasta luego.